Las lloras de esta, tu boca y tantalizas Otra noche de castigo, sin tocar tu cuerpo, sin andar en tus brazos Y ya comienza un nuevo día y en mi fantasía se me ha dado una nada Otra vez voy a sufrir, sin querer voy a sentir Si estoy de a mí, te voy a decir por qué no me voy a sentir ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos y ahora sí que se escuche! ¡Los sabiosos! ¡Muchas explicaciones! ¡Los sabiosos! ¡Muchas gracias a todos y ahora sí que se escuche!